Para mi mamá, ¿cómo quisiera ser poeta y escribir el más hermoso poema a la mujer? Con palabras finas que yo desconozco, pues mi alma se llena de gozo. Al pensar en mi madre que me vio nacer. Si quisiera ser poeta, porque una mujer sí es poesía. Si yo pudiera escribirle a la mujer, ¿cuántas cosas le diría? Que admiro su divino rostro, que de su mirada vive un cautivo. Que te embriaga con el calidez de sus labios. Eso yo lo sé porque una mujer vive conmigo. Una mujer lucha hasta realizar su sueño. Nada la detiene, la mujer es libre, no tiene dueño. La mujer es pureza, es violeta, es alegría, es belleza, lo digo y lo decreto. Que la mujer merece de todo el respeto. La mujer también es guerrera y defiende con uñas y dientes. Al ser que dio vida en su bendecido vientre. Pero como escribirle a la mujer el más hermoso poema. Lo siento, yo no puedo y la angustia a mi pecho aprieta. Porque la mujer sí es poesía, pero yo no soy poeta. ¡Feliz día de la madre!